Listo. Entonces, va en una tendencia hacia arriba. Va lento, pero ahí va. En cambio, como les decía, Magento y PrestaShop van a la baja. Además, estas dos herramientas tienen requerimientos técnicos más complicados para llevar a cabo sus instalaciones. Entonces, están quedando como fuera del mercado. Poco a poco, el mismo mercado los va desplazando. Cada vez las personas quieren hacer instalaciones más sencillas, sin tener tantos conocimientos. Y bueno, sin duda, a un buen precio. Y WordPress cumple muy bien con estas expectativas. ¿Alguna pregunta, chicos, al respecto de este tema? No, profe, creo que no. Pues, no, profe, aún no. ¿Cuándo subirá los videos, profe? Los subo al rato. Ok. Gracias. Bienvenidos. Ok. Chicos, nos falta ver tendencias de Woohoo. Perdón, tendencias del e-commerce. Básicamente, son tres tendencias. Por aquí, si pueden checar la presentación, estaría perfecto. Si no, el sábado la revisamos con tiempo. Básicamente, son tres tendencias. Omni-channel, showrooming y webrooming. Entonces, básicamente, showrooming es cuando tú ves o tus clientes ven en físico un producto y corren a comprarlo en línea. Webrooming es al revés. Cuando lo ves en línea y corres a comprarlo en físico. Y Omni-channel significa hacer una integración para que tu cliente tenga la misma experiencia o pueda ser igual de fácil que te compre tanto en línea como a través de un medio físico o algún otro medio. ¿Va? Incluso llamadas telefónicas o a través de algún correo. ¿Va? Entonces, pero estas las revisamos el día sábado. ¿De acuerdo? Junto con todo lo que respecta a WordPress. De aquí, la actividad principal va a ser que ustedes creen su WordPress y que generen o metan las páginas de aspectos legales. Que es política de privacidad. El uso de cookies. Política de devolución. ¿Va? Derecho de desistimiento. ¿Ya se me lenguó la traba? Bueno, garantías. ¿Va? Y el contenido en sí, pues es, como les decía, literal, pueden copiar y pegar de un archivo de Word. Si ustedes tienen la política ya diseñada, ya nada más es cuestión de pegarla en una página de WordPress. Que es sencillo, en realidad. Y eso lo checamos el sábado. ¿De acuerdo? Sí, profe. Profe, entonces, hasta aquí viene el cuestionario que tenemos en Canvas. Ay, buena pregunta. Yo se los quería dejar de los cuatro temas. En realidad son solo conceptos. Pero sí, vamos a dejárselos hasta aquí. ¿Va? Sí, profe. Gracias.